Quedarán momentos como aquel Palabras que no sé si tienen sentido Y al decir que siempre te amaré Reflejos de tu piel quedarán conmigo Y en la luz nos perderemos Estas horas estaremos Es un sueño de locura este beso This kiss tonight Extrañaremos en los inviernos de la vida El instante recordaremos de este beso This kiss tonight Aquí estoy Perdido en ti Y en este mundo que se olvida de vivir Pero tus labios quedarán en mí Porque este amor nunca irá a morir Y en la luz nos perderemos Y en la luz nos perdemos de este beso Sin fin Y en la luz nos perderemos Estas horas estaremos Es un sueño de locura este beso Y en la luz nos perdemos de este beso Y en la luz nos perdemos de este beso Y en la luz nos perdemos de este beso Y en la luz nos perdemos de este beso ¡Gracias!